Bueno, voy a enseñaros un par de cositas que tengo de libros, revistas y demás Lo primero de todo, me compré dos números nuevos de esta colección de Marvel Que vienen a las librerías, cuestan cada uno Podéis ver ahí 9,99 Y este también, creo que en tiendas está entre 15 y 20 euros Uno es este Podéis ver ahí que es de Spiderman y Loverno, un mundo compartido Y el otro de seguridad nacional, podéis ver ahí todos los personajes que aparecen Bueno, otra cosa que me compré respecto a librería y demás fue la revista Glamour Bueno, antes que nada deciros que esto han sido completas en los últimos días de noviembre Y por eso estoy haciendo un haul aparte para empezar de nuevo con diciembre La revista Glamour la pequeña, que valía 3 euros, ahí lo podéis ver Portada nos dice un look fabuloso, 450 ideas de moda y belleza, fiestas y regalos Y venía de regalo con esta... bueno, tenéis para escoger entre 3 o 4 modelos de agenda y 3 o 4 modelos de libreta Yo me escogí esta agenda, que es así, roja con corazones negros Voy a abrirla para mostraroslo Trae esta tira para sujetar Uno viene ahí con el logo de Glamour atrás Y voy a enseñaros, por ejemplo, como sería Los días son así de página entero Cada mes va separado por una portada Luego, al final de cada mes, tenemos pues Una hojita entera para escribir notas Y no sé si trae algo especial Al final del todo trae varias hojas para escribir Que lo llama planes glamour Y ahí lo podéis ver Trae también para contactos personales Y bueno, una cosa que no es de librería Pero que la compré también ahora en diciembre Es esta vela de las tiendas casa Tenía una parecida, pero un poquito más pequeña Esta es en tono verde Podéis ver, no huele a nada especialmente Pero es de la gama rustic De las tiendas casa Y valía 1,99 Y bueno, hasta aquí el vídeo Que como siempre espero que le deis a me gusta Que lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y que os suscribáis a mi canal Y como siempre además, pues muchísimas gracias Gracias